Lo que nos mueve a los voluntarios no es una paga, sino más bien la satisfacción de generar algún bienestar a otra persona. Cada 5 de diciembre se celebra a nivel internacional el Día del Voluntariado, como una muestra de reconocimiento que hace Naciones Unidas a las personas que dedican su fuerza, su conocimiento y su tiempo para ayudar a otras personas o a la comunidad en diversas actividades. El voluntariado es una muestra de solidaridad que en muchos casos trasciende al trabajo para convertirse en una cultura, una actitud de vida de las personas. La gente dedica su tiempo a hacer una actividad que puede contribuir a beneficiar una comunidad y eso cuando una persona participa en una de esas actividades se empodera, se sensibiliza y sabe que lo poco que está haciendo, poco o mucho que hace, contribuye en gran medida a transformar una comunidad entera. Esta voluntad de aportar a la comunidad es lo que hace que vaya cambiando justamente el entorno, donde se vayan creando ambientes de más colaboración. Que el voluntario termina él lleno, lleno y pleno con cada actividad que nosotros vamos a dar, no solo son beneficiadas las personas del lugar o del área, sino que nosotros nos vamos llenos y satisfechos que hemos colocado esa piedrita que nos corresponde. El voluntariado es como una fuerza solidaria que se practica sin esperar nada a cambio. Sumamente satisfecha, en realidad aplicar un poco de solidaridad a nuestro entorno me genera una satisfacción personal. Se hace con el corazón, sin querer percibir nada a cambio, ningún salario, esa es la satisfacción que uno se lleva. El voluntariado se realiza desde actividades comunitarias, en organizaciones de desarrollo social, cuerpos humanitarios y profesionales, entre otras áreas, donde el espíritu principal es ayudar a los demás. Con imágenes de Everabad, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.